Bueno, este sábado es el año que cumplimos desde que empezó el proyecto Los Aucas. Vamos a hacer un partido con el equipo de Catamarca Rugby Club y algunos integrantes de los veteranos, los cardones. La verdad que un balance muy bueno, porque hubo mejor en el tema deportivo, en el tema de la conducta muy bueno, se está progresando mucho, se están incorporando más internos, así que la verdad estamos muy contentos con este proyecto. Hasta el momento, ¿cuántos internos participan de este equipo? Lo que vamos a participar el sábado son 35. 25 internos que ya tienen, hay algunos que ya cumplen un año, hay otros que se sumaron hace 5 meses, pero no, no, muy, muy buenos, los chicos se están portando muy bien. Y lo importante es eso, trabajar para que ellos puedan salir, representarse en la sociedad lo mejor posible. De hecho, ya hay uno un interno que salió el viernes pasado y está jugando en Catamarca Rugby Club, ya está participando más o menos, y me dijeron que anda muy bien el chico, así que estamos muy contentos. La idea debe ser esa, además de la práctica del deporte, inculcarle los valores, ¿no? Claro, el objetivo principal es la organización social y laboral, o sea, estamos trabajando para eso. Por eso lo deportivo lo podemos poner en segundo plano, secundario, tampoco que lo dejamos de lado, pero la idea es esa. Bueno, hablando el día pasado también con el director del penal, decía el crecimiento de lo que es en la conducta, justamente, que había varias inconductas, bueno, se pudo mejorar eso también, como decía. Sí, no, la mejora está a la vista. Ellos tienen su equipo de evaluación ahí en la cárcel. La verdad que el cambio ya se está notando, es significativo, digamos. Y bueno, nosotros queremos seguir incorporando internos, principalmente lo que tiene muy mala conducta, incorporarlo y bueno, tratar de que se integren al programa y que sea lo mejor posible para todos. Se trató también lo que es hacer la competencia oficial de la Unión Andina, cómo está ese paso, que hay que saber que es un paso todo legal, administrativo, cómo está ese tema. Todavía no está confirmado. Seguramente cuando lo esté, lo vamos a... Porque toda una logística, ¿no? Como ustedes se imaginarán, es todo el traslado, el personal que se va a afectar y todo lo demás. Pero sí se está hablando, está pendiente desde el comienzo de este año. Se está tratando de eso. Por ahora solamente partidos amistosos, con intervalos de dos a tres meses los partidos, porque de esa forma también incentivamos a que los chicos, los internos, trabajen para ganarse ese partido y demás. Así que por ahora estamos con amistosos. Con intervalos, como dije, de dos a tres meses más o menos. Pero la competencia oficial, estamos ahí, están viendo principalmente el director con su equipo de trabajo, y bueno, y nosotros, siempre en comunicación con nosotros. Pero por ahora todavía no está confirmado. ¿Cuál es el balance que se hace a casi un año de que nació este proyecto? El balance es muy bueno, sin lugar a dudas. Tenemos un grupo de 35 chicos que están en el entrenamiento, nunca hubo un problema. Hay chicos que estuvieron con muchos problemas de conducta y que ahora han mejorado significativamente. Como te digo, el caso mejor que tuvimos es el chico este que está entrenando en Cataluña Rádiz Club. Así que yo ahora que está fuera le deseo todo lo mejor para él y que siga progresando, porque ese es nuestro...